Bueno, esta historia está fantástica, señora, señor. Resulta que policías auxiliares de la línea 3 de el Metrobús de la Ciudad de México, que corre de Tenayuca hasta el pueblo de Santa Cruz a Toyac, esta línea 3, ayudaron a una usuaria a recuperar algo que había perdido. Ahí tiene usted a los policías atendiendo a esta ciudadana. ¿Qué pasó? ¿Qué le robaron? Y además me parece increíble, porque seguro los oficiales dijeron ¿Cómo? ¿Le robaron algo en el transporte público? ¡Qué raro! ¿Cómo me está diciendo usted esto? En el metro, en el Metrobús, en el transporte público, estas cosas no pasan. En esta estación del Metrobús, ¿a usted le quitaron algo? Y ahí tiene a los oficiales, señora, señor, llamando básicamente a todas las unidades, Arturito. Ay, de repente, oigan, ¿qué le robaron a la víctima, no, pareja? ¿Cuál es el objeto que estamos buscando en esta misión? Y la víctima, no, pues es que no es que me hayan robado, más bien se me perdió. Y todos, ¡ah, caray! ¿Y qué se le perdió que tenga tanto valor como para que esté así de preocupada? Como para que nos pida ayuda, ¿se le perdió el niño? ¿Ah, qué, el celular? ¿Se le perdió el celular? Como para que la corporación esté lista, presta y pronta para encontrar el objeto perdido. ¿Qué es el objeto perdido? ¿No? ¿Y la pasajera? No, pues es que se me perdió mi lonchera. ¿Cómo que se le perdió su lonchera? Sí, se me perdió la lonchera con todo y torta. ¿Ok? Y entonces dice el oficial, ¿y la lonchera, pues qué es? ¿De oro, no? ¿La torta es de qué? ¿De piel de jabalí en jugo de los dioses con perlas negras o lo que es lo mismo, chicharrón en salsa con frijoles o qué? ¿No? ¿Anda usted traficando cosas dentro de la torta o qué carajos, no? Pues ahí están, preocupados. No, lo que pasa es que... Bueno, en realidad no decimos lo que pasa, es que... Lo que pasa es de que... En la lonchera... Va mi topper. Hermano, su topper. Sí, entonces, todas las unidades en esta misión imposible. Todos listos. Operativo topper, Rivas. Operativo topper. Y ahí tiene a la policía buscando, pues, ¿dónde puede estar, no? Debajo de un camión del metrobús, escondido allá en la estación del metrobús, en las taquillas, revisando por todos lados, haciendo ya cateos, hermano. A ver, este... Muéstrame la factura del topper que trae. No, pues lo compré hace siete años y lo heredé de... No, pues no. Compruéamelo. O que lo heredó, o que lo compró, o qué. ¿Y qué cree, señora? Exacto. Muéstrame la tarjeta de circulación de ese topper. Muéstrame la factura original de ese topper. ¿Qué cree? ¿Qué cree? ¿Qué? Encontraron al topper. Encontraron al topper. Estas son las imágenes. Lo encontraron en la estación Valdera. Allá se andaba fugando el topper. Mire, digo, tampoco es que uno diga, ¡ay, qué topper! Pero llega a explicarle a tu mamá, ¡ay, mamá, tampoco es que era el topper, ¿no? Primero te voltea el hocico, ¿no? ¿No? ¿Te voltea el hocico? Internautas aplaudieron esta acción e incluso sugirieron que las autoridades recibieran un reconocimiento por su labor, hermano. Y yo estoy de acuerdo con eso, porque va en ello tu vida. ¿Cómo te va, Cristian? Cuando traes tu comida y regresas sin un topper. Aunque sea el de la salsa, hermano. El de la crema reciclada. El de la crema reciclada de la casa de Cristian. ¿No? ¿Cómo te va? ¿No te dejan entrar, hermano? No te vuelven a servir comida en tu vida. Te hacen inventario. Te hacen inventario. No importa si no traes en el coche la llata de refacción y el gato. ¿Dónde está el topper? A través de una publicación de que dice... Sí, ¿cómo te ha ido a ti? No, arman un peor. Arman un cohete, dice, ¿no? No, pero ¿qué te dicen? ¿Qué te dicen? ¿De dónde chingados? Oye, exacto. No te lo dicen bonito, ¿no? No te dicen, ay, este... Lo perdiste, mi amor. ¿Quieres que hablemos a la policía para que lo recuperemos? ¿Andabas distraído, mi vida? ¿Qué sucedió con el topper? ¿Qué es lo que te dicen? ¿De dónde? ¿De dónde dejaste el topper? ¿Y no te vuelven a servir? ¿No te vuelven a mandar de comer? ¿No te vuelven a mandar de comer? En X pusieron. Se lo ponen en bolsa. Ayudamos para la próxima en bolsa y así vas a andar comiendo el chicharrón, haciéndole un hoyito en la orilla de la bolsa. Ayudamos a una usuaria a recuperar sus toppers porque sabemos lo importantes que son para mamá. Y ahorita, en este momento, las mamás que están viendo de PC... Efectivamente, ¿no? O sea, digamos, las mamás y las abuelitas que nos están viendo, más le valía a esos policías encontrar el topper, ¿no? Ahí la torta prácticamente... Bueno, yo también voy a decir algo. ¿Dónde está el jamón de la torta? Porque ahí nomás veo pura lechuga, pura pastura. Era vegana. ¿No? A lo mejor era vegana, pero... Perdón. Imagínate, imagínate, imagínate la señora. Digo, no sé cómo, qué llevaba la torta, ¿no? Pero... No, pues muchas gracias por haber recuperado mi torta. Perdón, muchas gracias por haber recuperado mi lonchera y muchas gracias por haber recuperado mi topper oficial. No, pues al contrario, es un honor. Nada más una cosita. La torta traía queso de puerco. ¿Dónde está? ¿Dónde está la salchicha de...? ¿Dónde está el queso de puerco fino que traía mi torta? Traía doble. Era doble. Me había puesto doble porque en las últimas semanas había regresado en tiempo y forma a los toppers en mi casa. Impresionante. Impresionante.